Hola amigos del Fondo de Cultura Económica, soy Daniel Silva, ilustrador dentro de la colección Vientos del Pueblo y quiero invitarlos este próximo 1 de septiembre a las 11 de la noche en la librería Rosario Castellanos vamos a estar dando una charla sobre la ilustración en cuentos de terror y además de eso se van a tener la oportunidad de llevarse de regalo unas litografías como estas que tengo aquí ilustraciones de uno de nuestros más recientes cuentos de terror dentro de la colección Vientos del Pueblo que es de Coloftulú, este que tengo acá, muy bueno por cierto entonces por favor no se lo pierdan, va a estar muy bueno vayan 1 de septiembre 11 de la noche, librería Rosario Castellanos, venta nocturna del Fondo de Cultura Económica ya nos vemos